Llamarlo una nave nodriza en el aire es quedarse corto. Este avión es más grande que nunca. Con una envergadura de 341 metros, incluso un rascacielos se sentiría avergonzado. Las ruedas del tren de aterrizaje tienen un diámetro de 2.4 metros, mucho más altas que un adulto. Está equipado con cuatro enormes motores turbofan, con una fuerza de empuje de más de 200 toneladas. En comparación con un avión de pasajeros normal, es una minucia. Lo que es aún más loco es que este avión funciona con energía nuclear. Teóricamente podría volar durante años, pero como la tripulación necesita reponer alimentos y agua, aún tendrían que aterrizar después de unas pocas decenas de días. Si se convirtiera en un avión de pasajeros, podría albergar hasta 18,000 pasajeros. Pero despegar y aterrizar un avión tan grande es un dolor de cabeza. La pista de aterrizaje más grande del mundo tiene solo 60 metros de ancho. Pero hay una opción para mantener este avión nuclear en el aire en todo momento. Cuando los pasajeros necesiten abordar o desembarcar, serán transportados por aviones de pasajeros regulares. Si los aviones nucleares son tan poderosos, ¿por qué todavía están en fase de diseño? La razón principal es que los reactores nucleares no pueden miniaturizarse sin evitar la radiación. Los reactores convencionales suelen ser grandes y emiten mucha calor, y necesitan ser enfriados constantemente. Por eso las centrales nucleares se ubican básicamente junto al mar.